El cine venezolano sigue dando buenas noticias. En esta ocasión, la protagonista es Margot Benacerraff. La icónica cineasta recibió en las instalaciones de la biblioteca que lleva su mismo nombre, ubicada en la UCB, un donativo por parte de la Embajada Argentina de diversos títulos de la cinematografía sureña. Estamos haciendo aquí una donación para la fundación que trabaja aquí en la Universidad Central de Venezuela. Estamos muy contentos de haber estado reunidos con Margot, que tiene un rol importantísimo en la difusión y en la preservación del cine de cine americano y universal. Es una tarea muy interesante, sobre todo que está enfocada en el desarrollo académico y para los investigadores, los alumnos que trabajan en estas temáticas. Tú ves, tú te sientas aquí y pides cualquier película que te pase por la cabeza. La fundación Margot Benacerraff promueve la investigación del cine latinoamericano y estrecha lazos internacionales pensando en la formación de las nuevas generaciones. Estoy verdaderamente feliz de estar aquí hoy con el encargado de negocios de la Embajada Argentina que está haciendo esta donación tan importante del INCA, el Instituto de Cine Argentino. Es para nosotros muy importante esta donación porque yo con esta biblioteca he querido abrir el camino al cine latinoamericano. Es decir, que sigo pensando que esta biblioteca algún día tendrá que ser una referencia inevitable, indispensable para cualquier investigador del cine latinoamericano. Por eso es doblemente interesante, importante esta donación. Esperemos que otros países y que otros institutos también aporten. El cine nacional crece cada día más y la maestra Margot Benacerraff no descansa en su lucha por promover el arte que la hizo grande. No me queda más que agradecer al INCA y a la Embajada Argentina en Venezuela por su generosidad y sobre todo por haber comprendido que este pequeño espacio como la Biblioteca Margot Benacerraff pueden ser grandes aliados para la preservación y comprensión del cine de nuestro continente. Ojalá muchos países se entusiasmen con este ejemplo. ¡Suscríbete al canal!